Hoy es el día número 10 de 150, intentando volvernos famosos en China. Primero que nada, sí estamos caminando. Segundo, ya cambiamos, como les había dicho, en el día número 9, que por cierto se los dejo aquí, no sé si es de este lado o de este lado, pero alguno de los dos lados. Y bueno, dejando eso de lado, te tienes que quedar hasta el final para saber qué es lo que vamos a hacer del día número 1 de la serie. Y segundo que nada, cuáles fueron nuestros resultados del día número 10, porque son muy, muy buenos. Entonces, ahora sí que cambiamos definitivamente mucho. Sé que mi voz suena un poquito más baja de lo normal, pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué es lo que aprendimos del día número 9? Primero que nada, tuvimos muchas cosas muy interesantes que aprender del día número 9 y se las voy a dejar en pantalla. Para el día número 9 aprendimos cosas increíbles. La primera que nada es que nuestros hashtags no estaban funcionando lo suficiente, entonces tenemos que cambiar la estrategia de hashtags que estábamos utilizando. Segundo que nada, y otra cosa de las más importantes... Un pájaro. Es que nos dimos cuenta que no existe el público meta. No existe el público de prueba. Lo habíamos dicho en el día número 1, que era un público alrededor de entre 200 y 500 personas, pero nos dimos cuenta que en realidad no existe ese público. ¿Y eso qué significa? Que hay personas o creadores de contenido que tienen alrededor de 0, 100, 50 nada más visualizaciones. Y esto es porque no utilizan las mismas estrategias que nosotros hacemos, ¿no? No tienen la optimización, no tienen los hashtags, no tienen los audios virales, y todo ese tipo de cosas influyen. Ahora, dejando eso de lado, la tercera y una de las cosas más importantes que también aprendimos para el día número 9 y que vamos a aplicar para el día número 10 para intentar llegar a nuevas, nuevas personas, más cosas, fue que nuestros ganchos están funcionando muy bien. Nuestra retención está subiendo y como ya lo puse en el día número 9, que por cierto, si esta es tu primera vez viendo nuestros videos, en la descripción te dejo del día número 1 al día número 9, entonces, por favor, ve a verlos y ya vas a poder saber de qué es lo que estamos hablando. Ahora sí, la retención es rey. Entonces, ahora sí, vamos con lo que les interesa a muchos de ustedes, vamos con los resultados ya. Nuestros resultados del día número 10 son muy buenos porque subimos muchísimos más likes, muchos más seguidores y ya por fin no estamos subiendo 7 seguidores al día, sino que subimos 8 esta vez. Además de likes, casi duplicamos los que tuvimos el día pasado y nos está yendo muy, muy bien. Tienes que ver cuáles fueron las cosas que subimos porque están muy interesantes y además de eso, tienes que quedarte hasta el final para ver cuál es la sorpresa que les voy a dar. Estamos ya haciendo las compras navideñas y se me acabo de ocurrir la primera idea para otro de los videos que vamos a subir para el día número 10 y tiene que ver con arroz. Entonces, se las pongo en pantalla dentro de... Regresamos después de esa caótica ida al super. Bueno, primero que nada, se los comento. No les puse mucho más clips del super porque había música y en este caso nos desmonetizan los videos. Acabamos de monetizar, entonces lo que menos queremos es eso. La siguiente vez haremos un voiceover y no hay problema, lo grabaremos más. Pero bueno, ya cumplimos la parte que dijimos para el día número 10. Y ahora, antes de enseñar los resultados, hablemos de qué fue más o menos lo que subimos, cuáles fueron algunos de los videos que tuvieron más engagement y como les había dicho en el día número 9, que subimos un CTA, una llamada a la acción hecha en un video. Entonces, se las pongo en pantalla después de los resultados ya. De las visualizaciones, volvimos a romper otro récord porque el día de hoy tuvimos un total de 19,442 en total. Lo más interesante es que el día pasado tuvimos un incremento de casi 1,500, 1,600 y esta vez tuvimos casi 2,000. Entonces, como les digo, la retención apoya y nos apoya a enseñar nuestro contenido a más gente. Y eso es, como siempre, buenas noticias para nosotros, para ustedes, para que también cualquiera de ustedes que lo quiera aplicar ya sabe cómo. Ahora sí, vamos con el video que nos ayudó a tener estas visualizaciones y esta retención. Además de los followers que subimos, la mayoría o casi un 80% fueron por ese video que se los voy a poner a continuación. Los resultados del día número 10 son increíbles. Ya no estamos subiendo 7 seguidores al día, sino que estamos subiendo un poco más. En este caso, no importa si es un poco más o un poco menos, pero tuvimos 8 seguidores, pero de likes sí casi los... no duplicamos directamente, pero sí duplicamos lo del día anterior. Entonces, estamos haciendo muy buenas cosas. De nuevo, de retención de videos, nos manda la plataforma que seguimos teniendo una retención un poco mayor y eso también es buena noticia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque sí sabemos que nuestros videos van a seguir llegando a más gente y eventualmente, pues vamos a hacer cosas muy interesantes. Además, la serie es justo para empezar a darse cuenta a la gente que, ah, bueno, pues entendemos español, queremos aumentar un poco más el idioma, los países, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos con la parte que a muchos les interesa y además les voy a poner los videos que les había prometido. Habíamos prometido entre 3 y 5 videos. Ya tenemos uno que hicimos en el día del súper. Muy sencillo, que tiene nada más que ver con una palabra muy, pues, digámosle, importante para ellos. Entonces, en caso de que quieran venir a México o quieran ir a algún país hispanohablante, ya van a saber decirla. Un poco complicada porque tiene la doble R y si puedes adivinar cuál es, bueno, lo más probable es que ya te la haya puesto, pero si puedes adivinar cuál es, felicidades. Y finalmente, les pongo cuáles fueron los otros dos videos que grabamos para la serie. Ya sabemos que el día número uno se grabó el día nueve y ahora sí, les voy a mostrar cuáles son los siguientes videos. Muy sencillo. Ya tenemos las estadísticas de cuántos seguidores, cuántos likes por cada uno de estos. No han mejorado mucho, entonces no se las he puesto, pero en cuanto empecemos a ver una mejoría constante, ya se las voy a poner. Ahora sí, esta es una de las cosas más interesantes porque nuestra retención está aumentando mientras que nuestro nivel de followers sigue creciendo y seguimos enseñándoselo a más personas. Los videos que teníamos inactivos los otros días de ya el trader del día uno o el día dos están volviendo a repuntar. No mucho, pero tienen entre 20 y 100 visualizaciones nuevas y eso también es muy buenas noticias para nosotros. Y ahora sí, como se los dije, de parte de la planeación para la serie está muy sencillo. Vamos a hacer, ya hicimos el día número uno, hicimos el día número dos, que será lo del arroz, que ya se los había puesto. Ahora sí, ya sabemos cuál es la planificación de los primeros cuatro días de nuestra serie para China enseñando español. Ahora, también queremos hacer que estos videos eventualmente no sean tan repetitivos y también puedan tener un impacto un poco mayor. incluso un poco de comedia, un poco de algún meme viral en China que lo podamos ir investigando. Y cómo habíamos quedado el día número nueve. Y ahí vamos a estudiar un poco más en la plataforma. Si lo estudiamos, les doy mis anotaciones el día número once y por ahora es todo lo que vamos a estar viendo. Fuera de eso, les tengo una micro sorpresa. Para todos ustedes que se estén preguntando cómo pueden bajar estas aplicaciones, les voy a hacer un short que se los dejo de este lado. Y este short es cómo puedes bajar la aplicación en la que nos estamos involucrando nosotros. También si se quieren registrar, si me quieren buscar, les dejo también mi ID. Y agradecerles a todos por estar viendo este video. Si estás disfrutando de esta serie, por favor, no te olvides de picarle a la campanita, suscribirte, ponerle like y un comentario que a todos se nos agradece muchísimo. Finalmente, recordemos que en el chino mandarín para decir adiós se dice ¡Saijian! Entonces, ¡Saijian!